¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Hoy Hablamos. Esta vez queremos continuar con lo que son los emprendimientos y para ello estamos hoy junto a Daniela Moncada, quien es ejecutiva de negocios de IncuboDec, a quien saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Y queremos conectar también porque esto es lo que nos permite la tecnología y la virtualidad, junto a Sebastián Levín, quien es fundador de Inventaria, quien aquí ya vemos en nuestro video, y tenemos el gusto también de saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Matías? Hola, Dani. Queremos primero partir contigo, Seba, para que nos cuentes un poquito más acerca de este emprendimiento, de qué se trata Inventaria y algunos detalles también para que la gente lo se conozca. Bueno, Inventaria es un software de análisis de datos para control de pérdidas de inventario, donde lo que hacemos es tomar los movimientos de inventario de las compañías, que generen alzas o bajas de stock en su sistema, y analizamos y buscamos comportamientos anómalos. Por ejemplo, quiebres comerciales, quiebres operacionales, vencimientos, saltos de fefo, o algunos movimientos que se pierdan entre la cantidad de transacciones que tienen las empresas en el día a día, y generamos alertas preventivas y correctivas de potenciales merma o pérdidas. Eso es lo que hacemos hoy, y nace bajo un poco la experiencia personal del desarrollo nuestro como fundadores en la industria logística, y específicamente sufriendo el dolor del control de inventarios en bodega o centro de distribución. Bueno, parte también de lo que ocurre en muchos espacios, esta es una solución transversal, porque claro, hay las mermas, la pérdida en ocasiones, lo que ocurre, y obviamente el llevar el tracking, sobre todo cuando hay mucho tráfico y mucha transacción, como se menciona, es bastante complicado. ¿Cómo ha sido este proceso de trabajo en este tiempo, Dani, junto a Inventaria, junto a lo que ha sido también, bueno, acompañar a los emprendimientos en general? Sabemos que ya esto es parte de la labor y la jornada que se realiza siempre. Sí, bueno, ha sido un bonito desafío conocer a Sebastián, ellos están patrocinados por Incubudec, recientemente se adjudicaron el Semilla Expande, así que hemos podido conocer esta nueva solución, que es muy importante, no solamente para grandes empresas, sino también para pymes, pudiendo ayudar, ¿cierto?, a quienes también están partiendo con esto. ¿Y cómo es este proceso también? Bueno, lo hemos hablado harto de lo que es la mezcla de las tecnologías, de lo que significa, bueno, el tema del inventario es algo que se realizaba de forma manual, en algún momento había un cuadernito, un lápiz y nada más. Hoy en día tenemos la oportunidad de utilizar, obviamente, las diferentes herramientas que nos genera la ciencia y la tecnología. Seba, y ahí también, ¿cómo ha sido para ustedes un poco ir adecuando los procesos, ir conociendo qué es lo que les sirve más, cómo también se han generado los procesos de creación de software? Cuéntanos un poco más acerca de esto. Bueno, en este punto, para nosotros ha sido fundamental el feedback de los clientes, o sea, sí o sí, trabajamos de la mano con el cliente, nos metemos mucho en su operación y aprendemos también de sus procesos, los cuales vamos replicando, por decirlo de una manera, con tecnología y facilitando el análisis. Y, por ejemplo, bueno, las han mencionado las pymes, pero mirando rápido las empresas grandes, la mayoría tiene áreas de control de pérdida y hay analistas dedicados a estos análisis que pierden prácticamente, o más que pierden, invierten un 20 o 30% de su jornada en planillar, armar datos, como existe un supermanual, y venimos nosotros con esta herramienta un poco a ahorrarnos ese tiempo y entregarle herramientas de gestión, que en el fondo dejemos de planillar o construir documentación para que vayamos a gestionar y minimizar la merma. Y luego, por el lado de las pymes, como decía la Dani, también ahí hay una falta de conocimiento gigante y también falta de tiempo. Hoy día, bueno, también nosotros somos una pyme y a veces uno se mete mucho en su operación o en la venta y no hay espacio para aprender otras habilidades y finalmente recurrimos a herramientas que automatizan ciertos procesos o que nos quitan un poco de encima esa tarea y que se hace de forma automática. Entonces, venimos a poner como a bajo costo un analista de control de inventario digital en su negocio, es un poco la idea. ¿Y cómo ha sido bueno ahí en el tema del inventario? Excel, por lejos siempre ha sido el mejor amigo y la mejor amiga de aquellas personas quienes buscan, obviamente, generar este proceso. Dani, ¿cómo ha sido para ustedes también acompañar inventaria lo que significa, bueno, la importancia también que tiene y la transversalidad de lo que es este emprendimiento? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es que, bueno, el ingreso también de inventaria a nuestro mundo de emprendimiento incubado también va a ser el poder ofrecer a nuestro otro emprendimiento incubado esta solución, ya que como decía Sebastián, en el día a día los emprendimientos están tan enfocados en poder crecer y en otras necesidades que requiere escalar la empresa que se olvidan estas cosas que luego, se reducen a costos, importantes costos que muchas veces conllevan al fracaso de los emprendimientos. Entonces, tener a Sebastián y también poder conocer el cómo ellos van ofreciendo esta solución es súper importante para el incubador. Caray, el monitoreo es muy importante para poder ir viendo cuáles son las proyecciones, cuál es el presente de cada una de las empresas, con qué se cuenta, con qué se va a contar. Entonces, ir manejando los detalles específicos también ahí, obviamente, genera un matiz para aquellas empresas que van en crecimiento, que buscan crecer, sobre todo, bueno, considerando los diferentes planos. Entonces, ahí también, cómo ha sido también para ustedes, Sebastián, la relación, el estar conectados con las empresas, el feedback quizás que le entregan también, lo que le pueden entregar ustedes a aquellos quienes han contratado sus servicios. ¿Cómo ha sido también para ustedes este proceso de crecimiento, considerando también lo que significa para ustedes el tener el contacto y lo que es estar ahí junto con su clientela? Mira, yo creo que obviamente es un aprendizaje constante, como todo lo que uno hace en la vida o en distintas etapas. Entonces, hemos aprendido un montón de nuestras contrapartes, quizás cómo manejar ciertas relaciones, en qué tipos de áreas encontramos resistencia y en cuáles encontramos promotores del negocio. Entonces, hemos ido avanzando un poco en hacer que este camino fluya más rápido hacia demostrar un poco el valor de lo que le entregamos a la compañía y no encontrarnos quizás con murallas o frenos que pueden ocurrir. Finalmente, nosotros, la automatización viene también un poco a minimizar trabajos manuales y eso, en cierto sentido, hace a algunos tipos de personas sentirse medio amenazados, cuando en verdad lo que empujamos nosotros es llevar a ese equipo a hacer gestión y no a dedicarse a planillar, por decirlo de alguna manera. Entonces, tratar de mostrar bien el valor de nuestra solución y que no hayan sentimientos de amenaza o nada por el estilo. Entonces, obviamente nos tomamos de cada etapa de implementación para ir aprendiendo cómo relacionarnos con nuestra contraparte, dónde está. Cada negocio tiene obviamente sus particularidades, entonces nosotros hacemos alguna alerta o temas operacionales que son estándar, pero también diseñamos alerta a medida para el negocio que estamos trabajando en ese momento. Entonces, el hecho de que nos metamos así, a ellos también les genera confianza. Ven que no solo entregamos temas operacionales, sino que a veces también de rendimiento de su etapa de producción. En el fondo, por ejemplo, si tienen una receta para producir, qué rendimiento tiene esa receta y cuánto stock debiera quedarle después de haber hecho la producción. Nosotros se lo pronosticamos y también hacemos validación. Entonces, al final nos volvemos un partner, más que una amenaza, por decirlo de una forma. Y por eso te digo, como agarrándonos un poco del valor que entregamos para ir acercándonos y ser como un partner. Nosotros también trabajamos en un formato que es con un acompañamiento semanal el primer mes, después es quincenal, después es mensual. En el fondo, nunca nos desaparecemos del cliente, sino que estamos pegaditos a ello, buscando las causas raíces de sus diferencias, aportando también nuestra experiencia. Yo trabajé 12 años en logística y mi co-founder lleva más de 25, así que hay harto conocimiento y hay harto aprendizaje que queremos compartir y un poco por eso también nos metemos bien de cerca con el cliente y lo vamos acompañando. Entonces, a medida que también vamos avanzando con ello, vamos conociendo más su negocio, también le vamos sugiriendo quizá cambios en proceso, le vamos sugiriendo alertas nuevas que también se nos ocurran a nosotros a medida que vamos conociendo más el negocio y nos transformamos en un partner en el fondo de su área de control de inventario. O a veces, si no tiene área de control de inventario, su área de control de inventario remota. Así que la cercanía yo creo que es fundamental. Y ahora inicia un nuevo proceso porque ganaron el Semilla Expand de Corfo. Ahí el acompañamiento del Cubo de que va a ser fundamental para lo que va a ser este nuevo proceso que se viene ahora en breve. Sí, Sebastián está ahí con hartos desafíos. Por una parte está el crecimiento de su propia empresa, pero también están los desafíos que demanda Corfo, específicamente el Semilla Expand. Así que ahí como entidad patrocinadora estamos enfocados en poder apoyarlo, en poder también generar el espacio para que a Sebastián lo puedan conocer aquí en la región del Bío Bío. La idea es que ellos se puedan expandir, puedan llegar a todo Chile, ojalá también fuera de Chile, ¿por qué no? Entonces ahí nosotros también vamos a ser actores claves, también somos partners de inventaria y al final ayudarlos, ¿cierto? Como siempre digo, insertarse en el ecosistema emprendedor, que esto igual es algo nuevo, ¿ya? Y que todos lo puedan conocer. Así que ahí también después Sebastián va a estar haciendo una invitación importante. Para ustedes, ¿cómo ha sido también este acompañamiento que hay por parte de Encoodec? Pero en esto que es obviamente, nosotros lo hemos conversado, hay diversos apoyos a los emprendimientos por parte de Corfo, entre otras instancias, por ejemplo, también está Cercotec. Bueno, hay un apoyo también hacia la creación y la generación de emprendimientos a nivel país. Y para ustedes, tener a Encoodec también a su lado, para acompañarles en este proceso, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo ha sido para ustedes también? Mira, para nosotros es importante contar con un partner como Encoodec, que tiene una trayectoria dentro de lo que es Semilla Expande importante. Si no me equivoco, si no es la mejor, es una de las mejores incubadoras del país. Entonces, es un partner clave, sobre todo en los objetivos que tenemos para este programa, que tiene que ver con expansión, tanto regional como internacional. Obviamente el foco nuestro hoy día es regional. Así que es un partner estratégico en la zona. La octava región para nosotros es clave porque hay mucha industria, hay mucha logística, hay puertos, en el fondo hay mucho trabajo por hacer, mucho inventario por administrar y muchos dolores que podríamos participar nosotros en resolverlo. Entonces, creemos que estar del lado de Encoodec es fundamental para nosotros hoy día. Así que vamos a sacarle el jugo un poco a este patrocinio y a este acompañamiento para poder acercarnos a la zona, hacer actividad en la octava e ir a buscar pilotos, clientes, partnerships, alianzas en el fondo de la zona para poder desarrollar nuestro negocio allá. Claro, porque ahí es parte del proceso que nosotros también hemos conversado, Dani, no solo en este emprendimiento, sino todo es la expansión y lo que se genera también y que aporte para aquello, no solo dentro del país, sino que también en el extranjero. Poder derribar fronteras, no solo las que hay en nuestro territorio cercano, sino que también en nuestro territorio lejano y así obviamente también alcanzar cada vez más hacia nuevos lugares. Sí, así mismo, como tú dices, es un desafío constante de que los emprendimientos puedan crecer acá, pero también puedan, cierto, salir del país y llevar sus soluciones hasta otros lados del mundo. Pero por eso estamos confiados de que de la mano ir acompañando a Sebastián con los servicios que ofrecemos nosotros como patrocinador y también los beneficios y los servicios que entregan en sí la comunidad Incubodec, el ecosistema emprendedor, vamos a poder, cierto, ayudar a Sebastián y a nuestros otros emprendimientos que puedan ir cumpliendo con estos objetivos de expansión. Sebastián, y para ustedes también, ¿cómo ha sido el tema del trabajo con inteligencia artificial? Sabemos que hoy en día, bueno, es parte del panorama actual, todo al menos lo que significa el trabajo en ciencia y tecnología está mutando hacia trabajar con inteligencia artificial. Y para ustedes, justamente, ¿cómo ha sido en cuanto a confiabilidad, análisis de datos, a lo que realmente significa el proceso que justamente es parte importante de lo que apunta la inteligencia artificial? Es acortar justamente estas brechas de tiempo en lo que es el procesamiento de datos y el uso de la tecnología. ¿Cómo ha sido para ustedes también adaptar su propia tecnología justamente al uso de inteligencia artificial? Yo creo que es un camino interesante que hoy día yo veo al menos en el nicho que estamos nosotros poco desarrollo, entonces nos permite ser quizá de estar dentro del grupo de los pioneros en lo que es control de inventario ocupando esta herramienta. Partimos fuerte con foco en análisis de datos y hoy día también un poco apalancado en esta adjudicación estamos ya empezando a pilotear conexiones con APIs de chat GPT para potenciar los análisis, potenciar correlaciones, pero siempre relacionado en el fondo en la automatización del análisis y ser cada vez más preciso. Entonces yo creo que es lo que se viene, hoy día hay por ejemplo hay harto desarrollo en lo que es ruteo en la calle de la última milla, hay mucho en lo que es proyección de demanda o de supply de la cadena de suministro, pero en la parte de inventario yo creo que todavía hay un espacio importante que podemos abarcar y demostrarle un poco a la industria que hay herramientas que nos pueden dar una mano, yo creo que es un nicho interesante obviamente está muy de moda y eso a nosotros nos viene bien, nos viene bien como publicidad pero también hay que ser cuidadosos porque también hay gente que se asusta, hoy día también es un mercado donde tenemos gente de mucha experiencia, de mucha antigüedad en el mercado y que hay que un poco empujarlo hacia estas nuevas tecnologías y siendo muy consciente de lo que esto involucra, por el fondo que no sea una... que no asuste, sino que se vean bien los beneficios y en el fondo las ventajas que podemos entregar al negocio utilizando estas herramientas tecnológicas. Dani, para ustedes, ¿cómo ha sido también ahora ya de lleno? Porque cada vez que hablamos de estos temas estamos hablando de tecnología e inteligencia artificial. ¿Y cómo ha sido para ustedes tener que ya adaptarse completamente a nuestro nuevo ambiente? O sea, el emprendimiento ahora está siendo y siempre ha sido de la mano con la innovación y ahora la innovación está relacionada con la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido también para ustedes como en Cuba comenzar ya a cambiar un poco el paradigma de lo que ha sido obviamente el emprendimiento tradicional ahora con una base tecnológica fuerte? Sí, para nosotros al final cada vez que ingresan nuevos emprendimientos, estos cada vez son más innovadores, son cada vez más ligados a la inteligencia artificial, al uso de la tecnología, por lo tanto nosotros también tenemos que ir creciendo en el día a día, tenemos que ir educándonos, tenemos que también ir formándonos formándonos a modo de que ello también pueda ser un complemento para el emprendimiento de Sebastián y para los otros que pasan por la incubadora. Así que al final, como siempre digo, es un desafío constantemente, nosotros también tenemos que ir volviéndonos mucho más innovadores y también estar a la vanguardia de las temáticas y de lo que los emprendimientos están ofreciendo hoy en día, que como tú decías, cada vez son menos tradicionales, mucho más tecnológicos. Sebastián, Dani nos decía que teníamos un anuncio importante que queremos conocer y queremos que ya es el momento de que nos ahonden más en aquello, no queremos generar más expectativas, queremos por favor que nos pasemos ya a comentar un poquito acerca de esta novedad que queremos darle a conocer a la gente también. Sí, perfecto. Mira, más que anuncio, una invitación. Nosotros el próximo miércoles 13 de noviembre vamos a estar en la sede de Santiago de la UDEC, en Marchand Pereira 10, dando una charla de usos de la inteligencia artificial para el control de inventarios. Está obviamente empujada por Incubo UDEC, también nos colabora la ALOC, que es la Asociación Gremial de Logística, y por supuesto obviamente Corfo detrás del Semilla. Y van a haber tres expositores, un partner ahí que estuvo en Amazon en Estados Unidos y en Walmart acá en Chile y que tiene harta experiencia haciendo un poco de introducción y moderación un poco en términos de tecnología o tendencias de logística. Después obviamente nosotros presentamos inventaria y tenemos otro partner que estuvo en Startup Chile el año pasado, que es Innovae, que va a presentar su solución de toma de inventarios con video, inteligencia artificial a través de imágenes. Así que va a estar bien interesante, vamos a ver varias aristas del uso de la inteligencia artificial para los inventarios. Y después un coffee networking, así que están todos invitados ahí a inscribirse en las redes de la UDEC, bueno, las nuestras, van a poder encontrar la invitación y los formularios para inscribirse. Así que, todos invitados. Oye, increíble cómo, imagínate, formas de capturar la realidad y traspasarla a los espacios virtuales de forma automática a través de la inteligencia artificial. Y cómo también la gente, como Sebastián, ha podido ser capaz también de... Y el lado humano hay un poco también, Dani, les voy a preguntar acerca de aquello a lo mismo. Un poco el lado humano de lo que es también poder captar este nicho, poder ver, oye, mira, aquí hay un problema, aquí hay una solución, que nosotros podemos llegar y utilizar también la tecnología. Cómo también, obviamente, existe la inteligencia artificial, pero también existen seres humanos que son capaces de tomar esta tecnología, transformarla y aplicarla. Sí, yo creo que por eso es súper relevante esta invitación que nos está haciendo Sebastián y poder invitar a todos los emprendedores, a todos quienes forman parte de la industria de la logística, para que puedan conocer esto y poder también intercambiar experiencias de cómo personas como Sebastián y sus otros partners que van a estar presentando han podido tomar la tecnología y ofrecer soluciones para la vida real y poder resolver problemas del día a día que tienen hoy en día empresas súper grandes, que quizás ni siquiera se habían sentado a pensar que tenían estos problemas. Entonces, estas instancias van a permitir que se puedan conocer, que puedan intercambiar experiencias y que mucha gente pueda conocer qué es lo que se está haciendo hoy en día aquí en el país y las nuevas soluciones que se están ofreciendo. Sebastián, la misma pregunta para ti, considerando lo que hemos hablado acá, lo que acabaste de mencionar también, lo que significa para usted en el lado humano también, en lo que ha sido este proceso, pero más allá de aquello, es lo que vivieron ustedes en su experiencia, en la evolución de aquello, en conocer más personas ligadas, en las redes que ustedes han generado también. Yo, bueno, ahí tomando lo que decía la Dani, yo creo que, o lo que decía tú de la experiencia, yo creo que toda esta distinta iniciativa, emprendimiento de innovadores, surgen siempre desde el dolor que alguien tuvo. O sea, me voy a colgar acá de mi partner para no hablar de mí, pero mi partner que voy a presentar es el CEO de esta compañía, es químico farmacéutico. Y hasta hace dos años atrás trabajaba en una farmacia y no sabía cómo tomar el inventario de sus locales, porque son tantos SKU, tantos productos pequeños, tantos códigos de barra que tomar el inventario de un local le tomaba muchos días. Entonces ahí es donde nace su idea, y oye, si esto lo tomo con una cámara o lo automatizo, y empieza a investigar, se gana fondo, levanta capital. Entonces, como que es medio loco, pero viene siempre el dolor que tiene una persona y que después te empieza a dar cuenta que es masivo en algunos casos. Y cuando es masivo, cuando ya empieza obviamente a funcionar o agarrar tracción en el negocio, después en algunos casos como el del Vlad y que contaba yo, empieza los levantamientos de capital, los financiamientos de corpos o de distintas entidades, porque en el fondo es un problema que se repite en muchos lugares. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros, el tema de lo que se ditú, el control de inventarios hoy día es transversal a cualquier industria. O sea, hay inventarios de insumos, de materias primas, de alimentos, de lo que se te ocurra en el fondo. Entonces, cualquiera que maneje un inventario de cualquier tipo, para nosotros es un potencial cliente, si es que tiene el dolor de, por ejemplo, no sé, a veces uno trabaja inicialmente con un ERP, el negocio empieza a crecer, y un poco nos volvemos, se queda chica la solución, buscamos un WMS que nos va a ayudar a controlar la bodega, pero después empiezan a ocurrir otros problemas. Tenemos la bodega controlada, pero el stop que figura en el WMS no es el mismo que está en el contable. Entonces, ahí empieza cómo soluciono esto, y nosotros también nos agarramos de eso. O sea, yo le cuadro los dos sistemas, y empezamos a buscar los dolores que nosotros mismos vivíamos, que hoy día están en toda la industria. Entonces, obviamente, parte, como te digo, de un dolor personal, pero que después estés dando cuenta que es chuta. Pero si esto yo lo pienso, también lo tiene un supermercado, lo tiene una tienda de cosméticos, lo tiene una tienda de ropa, y los mismos sedes que lo abastecen. Entonces, hay un espacio muy grande para buscar soluciones. Claro, aquí igual estamos viendo un emprendimiento que tiene una aplicación transversal. Puede ser aplicable para una pequeña, una mediana empresa, como para una empresa multinacional, si es que nos ponemos, obviamente hay que fijarnos ahí, meta alta. Hay que llegar a aquello, y siempre es bueno apuntar hacia allá. Entonces, también habla del camino que va a ser recorrido, y que esperemos, y obviamente mandamos toda nuestra energía para que así sea, y que va a llegar en algún momento, está decretado. Pero, lo que significa también el proceso de crecimiento, de lo que mencionaba Sebastián, de lo que son estas historias humanas ligadas a algunos problemas, en espacios quizás pequeños, pero que las grandes ideas vienen desde diferentes lugares del mundo, y justamente, bueno, parte de lo que buscamos rescatar también son las historias vinculadas a estas soluciones que hoy en día ya están presentes en el mercado, y que buscan también expandirse a través de estos capitales también, que se generan, por ejemplo, por parte de Corfo, el acompañamiento también de Incode. Sí, yo creo que es bonito, como tú decías, humanizar también lo que hay detrás de estas grandes soluciones, y que a partir de, como decía Sebastián, del dolor propio, el poder ver y poder solucionar el dolor de otras personas, de otras empresas pequeñas, medianas, grandes, así que, mientras más se puedan permitir conocer lo que está ofreciendo Inventaria hoy en día, que puedan participar de esta instancia y otras que van a estar generando, vamos a poder ir formando, ¿cierto?, esta red de cooperación, y vamos a poder ir buscando el beneficio de muchas empresas más. Bueno, ahí está, entonces le invitamos a que visite Inventaria.cl, también ahí está el link que indisponible, para que usted vaya a revisar la mayor información, queremos agradecerles a ambos por sus minutos, por su tiempo, estar aquí junto a nosotros, pero antes, Sebastián, reiteramos la invitación para lo que va a ocurrir allá en Santiago. Perfecto, 13 de noviembre, 11 de la mañana, sede de la UD Conce, Marchand Pereira, 10 Providencia, charla casos de uso de inteligencia artificial para el control de inventarios, así que todo invitado a conocer Inventaria, ahí podemos conversar y después un cafecito de networking. Ahí está, entonces, el Instagram apareciendo también, inventaria.cl, ahora sí, Sebastián, te agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros, Dani, también, como siempre, un agrado de tenerlo aquí. Gracias por el espacio. Ahí estaba, entonces, parte también de lo que nosotros buscamos comunicarles lo que ocurre en el mundo del emprendimiento con estas innovaciones que vienen también desde nuestro país y que tienen potencial de estar en cualquier parte del mundo. De esta forma, nosotros queremos invitarle, como siempre, a que revise toda nuestra programación en nuestras multi plataformas y desearle que tenga una muy buena noche. Chau!